En la lista de las 100 mujeres más poderosas de México, destacan algunas artistas como Asa González, Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Marta De Baile y más foto especial. La revista Forbes presenta, en su edición de junio, el listado de un ejercicio que busca destacar el trabajo y las ideas de las mexicanas que logran estampar su sello en la transformación del país. Y dentro del conteo de las 100 mujeres más poderosas de México se encuentran las artistas como Asa González, Carla Morrison y Natalia Lafourcade. Forbes asegura que estas mujeres transforman, desarrollan, impulsan e inspiran a otras mujeres, las convencen de que pueden vencer todos los obstáculos y que tienen la capacidad de cumplir lo que se propongan, muchísimas gracias a Forbes México por hacerme parte de esta lista. Justo ayer fui parte de un panel de mujeres poderosas y unidas acá en Cannes en el Festival de Creatividad de Cannes Lions en Francia y tenía mis ojos llorosos de ver a tantas mujeres fuertes haciendo una gran diferencia y uniéndose de una manera impresionante, comentó Carla Morrison. Empresarias, youtubers, comunicadoras, cantantes, activistas, deportistas, estudiantes, científicas y más, fueron incluidas en la lista de las mujeres más poderosas. Esta es parte de la lista de las 100 mujeres más poderosas en México. Natalia Lafourcade, compositora y cantante Eiza González, actriz la sonorense pasó de tener protagónicos en la TV mexicana, a ser actriz de Hollywood. Su año de mayor éxito fue 2017, pues dio vida a Mónica Castello, uno de los papeles principales de la película Bobby Driver, en la que compartió créditos con John Bernthal, Jamie Foxx y John Hamm. La película recaudó 226 MDD y le valió ser invitada como presentadora a los Oscar. Este año la actriz integrará la plantilla de la cinta The Women of Marwen, dirigida por Robert Zemeckis. Carla Morrison, cantante no saben lo emocionada y agradecida que me siento. La gran revista Forbes tendrá un maravilloso evento, al cual me invitaron a ser parte y es de su Masterclass de 30 Promesas de los Negocios 2018 de México, este próximo 13 de marzo en el Westin Santa Fe en Ciudad de México. Todos los detalles los pueden encontrar en Forbes.com.mx donde también estará ahí el link de streaming de todo el evento e increíbles participantes. Y si quieren saber más detalles específicos, entren a 30promesas.com y ahí encontrarán la agenda completa de los 30 emprendedores que estaremos compartiendo experiencias, consejos, trayectorias e historias de cómo salir adelante, cuando tienes el motor súper prendido para sacar adelante tus sueños. No saben lo feliz que me siento, qué honor que sueño y sé que mucho de esto. Se lo digo hay una gran amiga que cree tanto en mí, como mujer, como artista y como empresaria independiente, o que seguro hay el gran equipo Forbes. Gracias por pensar en mí, por incluirme y compartir este gran espacio conmigo. ¡Ahí nos vimos! Empezó despuntando en una banda de covers, en la que era la única del grupo que no cobraba y de ahí, su carrera despegó hasta publicar sus propios discos. Dos de ellos, Déjenme Llorar y Amor Supremo, le dieron tres premios Grammy Latino. Junto con su actividad musical, en 2017 Carla Morrison participó en TDX Tlalpan y debutó como actriz en Ana María in Novela Lounge. Regina Orozco, cantante Mariana Treviño, actriz esta mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León, ha destacado por su papel de Isabel Iglesias, en la serie Club de Cuervos, producida por Netflix, y por su rol protagónico en la película Como Cortar a tu patán, dirigida por Gabriela Tallavini. También ha participado en obras de teatro y otras series de televisión. Empezó su carrera actoral en 1990, en la Escuela Superior de Música y Danza en el INBA, con la carrera de danza contemporánea. También estudió la carrera de Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la UNAM, Marta De Vail, emprendedora y comunicadora de Big 50, SEP, 27, 1967-50 Es sólo un número. Cumplir un año más, llegar a más de la mitad de una vida es siempre un gran logro y motivo de profunda celebración. Cumplir un año más, porque estamos vivos, porque estamos aquí, porque estamos bien, esta es una larga carrera que no es contra nadie más que uno mismo. Y un año más, es un año más de grandes aprendizajes, pero de grandísimas alegrías. De lecciones, pero de carcajadas interminables. De amor, pero de agradecimiento a todo lo que nos pasa, pero también de todo lo que no nos ha pasado, entendiendo profundamente que lo que hemos vivido es siempre para nosotros, una experiencia, que si bien estudiada, nos ha permitido convertirnos en personas más pulidas, y sabias, y conscientes, y compasivas, con los demás, pero sobre todo con uno mismo. Para eso seguimos estando un año más, para seguir estudiando, aprendiendo y cumpliendo el propósito de nuestra existencia que siempre, siempre es más grande que uno mismo. La posibilidad de seguir dándonos a los demás, al servicio, a tocar el alma de quienes nos rodean. Y cada arruga, cada marca de nuestro paso por esta vida, es un increíble recordatorio de nuestra experiencia. El accidente del cual nos salvamos, los hijos que parimos, hasta todas las sonrisas que hemos repartido y que han quedado en las esquinas de nuestros ojos. Estas últimas dos semanas han sido un gran recordatorio de lo frágil que es la vida y de cómo cambia de un minuto a otro. Hoy, miremos a nuestro alrededor, apreciemos lo que sí tenemos, nada, será igual el año entrante. Feliz cumpleaños a todos, sea el suyo o no, simplemente porque hoy estamos aquí. Elisa Carrillo, primera bailarina de la ópera de Berlín inició sus estudios de danza clásica a la edad de seis años para después ingresar. Estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA. Estudió en The English National Ballet School, en Londres, Inglaterra, y continuó su carrera en Alemania donde fue considerada por el público y la crítica como la nueva estrella de la ópera de Berlín. Recientemente presentó el Patricia Rigen, directora de cine es originaria de Guadalajara, Jalisco. En su labor, destacan la multipremiada película Los 33, drama inspirado en el accidente de 32 mineros chilenos y uno boliviano, y la misma luna, película independiente que recaudó 23 millones de dólares con un presupuesto de 500 dólares. A lo largo de su carrera, Patricia ha recibido premios como el de Mejor Directora en dos ocasiones por la Imagen Foundation Awards 2016 y 2012, y el Truly Moving Picture Award por Heartland Film 2015. Adriana Barrasa, Actriz ML.